Triste y desolada En la alfombra el alma Dos copas vacías rotas por el suelo Por aquí pasó El amor de ayer Le volví a creer Y otra vez quedé indefenso Y es que por aquí pasó El amor de ayer Hoy me abandonó Y otra vez quedé indefenso Azotó mi puerta Y rompió mis penas Con su amor de lluvia, furia, de tormenta Derribó mi alma No ha dejado nada Y otra vez mi vida vuelve a sumortar Por aquí pasó Por aquí pasó El amor de ayer Le volví a creer Y otra vez quedé indefenso Y es que por aquí pasó El amor de ayer Hoy me abandonó Y otra vez quedé indefenso Por aquí pasó El amor de ayer Por aquí pasó El amor de ayer Por aquí pasó El amor de ayer Por aquí pasó Por aquí pasó Por aquí pasó El amor de ayer El amor de ayer Hoy me abandono, yo otra vez quedé indefenso, por aquí pasó